Arruinaste mi vida, Laruso. Mike, ven aquí. ¡Me quitaste todo! Oye, no es culpa de Daniel San. Entonces, ¿quién es? ¡Oye, quítale las malditas malos! ¡Maldición, Johnny! Escucha, ¿estás bien? ¡Ven aquí! ¡Ya no más! ¡Los dos, cálmense! ¿Pero quién diablos es? Solía pelear para Silver. Se llama Mike Barnes. El chico malo del karate. A mí no me parece tan mal. ¿Quieres intentarlo otra vez? ¡Vamos! Mike, 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 Mike. Mira, sé que estás enojado. Y tienes todo el derecho. Tienes toda la razón. Mi vida estaba bien antes de que aparecieras. Lo único que sé es que hay un montón de cenizas donde estaba mi tienda. Ese lugar estaba endeudado hasta el tope, Daniel. ¡Estoy arruinado! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! Mike, entiendo, ¿sí? Créeme. Pero es Silver el único responsable. Él quemó tu tienda. Ha hecho de nuestras vidas un infierno. Pero nunca quise que acabaras en su punto de mira. Y voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a recuperarte. ¿De acuerdo? ¿Dices que quieres ayudarme? Entonces, ayúdame a destrozarlo. Créeme. Recibirá lo que se merece, tarde o temprano. Es mejor que sea temprano. Digo que le demos una paliza a ese bastardo con cola de caballo. Mike, por favor. ¿No entiendes? Este sujeto destruye la vida de la gente, poco a poco. Y nunca afronta ninguna consecuencia. ¿Sabes lo que veo? Veo cuatro consecuencias aquí mismo. Mike, no podemos aparecer en su casa y agredirlo. ¡Este sujeto destruyó mi mundo! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede sentado allí sin hacer nada? Iré y le patearé el trasero. ¡Sí! Oigan, me gusta como piensa. ¡Johnny! No, el chico malo tiene razón. Silver nos ha jodido desde hace tiempo. Te pateó el trasero, me pateó el mío. Fue una patada de tonto en mi caso, pero me lo pateó. Y a cero de vengarse. ¡Ah, eso es a lo que me estoy refiriendo! Bien, bien, muy bien. Shosen, ayúdame aquí. Esto es una locura. Sé la dirección de Silver. Sí, yo conozco. No, 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 señores. ¡Están locos de remate! Cuatro de nosotros. Uno de ellos. Esta noche cortamos la cabeza de serpiente. Shosen. Johnny, Johnny. Todos estamos ebrios. Y al juzgar por el tamaño de sus pupilas, Barnes consumió algo aún más fuerte, ¿sí? Es una terrible idea. Sí, sí lo es. Por esa razón, Silver no lo verá venir. Está sucediendo, Larousseau. Así que en silla. Es hora de poner a Pandora de nuevo en su caja. No, no vamos a cabalgar por la justicia como a una pandilla en limosina de fiesta. Como quieras. ¡Maldición! ¡Mike! ¡Mike! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mike!